¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, les habla Alquimista en un divertido y atractivo parkour. Y primeramente en este video quisieramos dar saludos a DaniBG24, a SergiR, a Omar Maldonado, a Peorca777, a Procman555, ya Luis Pérez, para ustedes un fuerte abrazo, y si quieres seguirme mis redes sociales, Facebook y Twitter están abajo en la descripción, si quieres jugar conmigo únete a mi club que también está abajo en la descripción. Y ahora sí, comenzamos con este emocionante parkour, y no olvides darle un super alquilay y compartirlo con sus brothers, comenzamos ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!